Hola Tauro, soy Luna Ascendente Iberian, aquí en Ayrin Dinerin Tarot para hacerte tu tirada de esta semana y ya sabemos que el tiempo no existe, así que solo digo esta semana porque es cuando la estoy grabando, ok? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer la tirada, porque algunos me han pedido que haga una tirada para las relaciones kármicas entonces vamos a hacer todos los signos individuales y vamos a ver la relación kármica así que Tauro, esta es tu lectura de tu relación kármica o puede ser espejo, tú puedes sentir que esta es la otra persona igualmente si eres cross watch o espía para Tauro, cuando tú escuches esta lectura sabrás si esto eres tú o tu Tauro, ok? Es una lectura general, así que no les puede pegar a todos, por favor tomen esa parte que les pega y dejen el resto que hay muchos Tauros en el mundo, ok? Es para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus Si ustedes sienten que no les pega, los invito a que vean las lecturas del resto de sus signos en su carta astral sus signos lunar, Ascendente y Venus, que a lo mejor les pega más Veamos que más tenemos acá, ok? Ok, comenzamos con una decisión que hay que tomar aquí acerca de esta situación para poder tomar el control de la situación, ok? Para poder moverse hacia el futuro o decidir quedarse donde está Creo que Tauro va a estar considerando mucho esto Repito que me estoy refiriendo a Tauro porque es la lectura de Tauro pero puede sentir que esto le pega a la otra persona Aquí ya estoy viendo que Tauro está considerando tomar la decisión de si se queda donde está o toma acción para llegar a conocer más a otra persona a fondo También estoy sintiendo que aquí la mayoría de los Tauros están observándose dentro de sí mismos para ver qué es lo que en realidad quieren, qué esperan Si Tauro está en esta relación kármica, está pensando fuertemente qué es lo que quiere hacer porque definitivamente yo veo acá que Tauro quiere ir hacia otra persona quiere reconciliación con alguien más, ok? Alguien que siente, que conoce a nivel del alma que tiene una conexión íntima y no me refiero a íntima sexual sino íntima, o sea puede ser vulnerable abrirse con esta persona estoy sintiendo que para la mayoría de los Tauros ustedes están soñando aquí con una persona y cuando digo Tauro ustedes saben que mi sol es en Tauro pero me refiero a ustedes porque yo siempre intento sacar la energía de la lectura aunque a veces se interviene pero bueno igual y por cierto antes que se me olvide muchísima felicidad que estamos entrando en la temporada Tauro abajo les tengo un cupón de descuento en la descripción si ustedes quieren confirmar una lectura privada conmigo o una sección de asesoría espiritual o Life Coaching les tengo un descuento de 10 dólares le pongo la información abajo, ok? pero bueno continuamos acá Tauro yo te veo aquí fuertemente tratando de llegarte a conocer tomando una decisión acerca de alguien tú quieres la conciliación con alguien o sea que si eres tú Tauro que estás en una relación kármica estás pensando soltar esta relación porque quieres ir hacia alguien más que tú sientes que te entiende a nivel del alma tú sientes que esta persona y tú son más profundos y estás pensando tú ves a esta persona como tu familia incluso si no es la persona con que estás la ves como tu familia como que puede ser para alguno de ustedes una amistad o simplemente hay aquí algún tipo de familiaridad ok? estoy sintiendo fuertemente que tú ves un futuro con esta persona ok? tú ves un futuro con esta persona tú sientes que esta es tu persona aquí Tauro hay algo del pasado que hay que sanar para lograr esto aquí hay algo que te causa mucha indecisión y por eso es que tú continúas en esta relación kármica te toma tiempo toma acción posiblemente hay familia acá posiblemente hay hijos y esto es lo que hace que tú te mantengas en esta situación donde no acabas de tomar una decisión que sabes que quieres tomar estás en un periodo de reflexión o vas a empezar a entrar en un periodo de reflexión donde te vas a empezar a estar preguntando cuál es la verdadera razón por la cual te quedas allí ok? estás queriendo tomar acción con rapidez hacia alguien más ok? alguien que tú quieras una reconciliación para algunos de ustedes yo siento Tauro que pueden ser ustedes que están en una relación con alguien que está en una relación kármica y les ha hecho esta persona les ha hecho sentir a ustedes que esta relación es más bien sexual ok? sin compromiso yo creo que aquí ustedes están como tomando la decisión de si todavía ustedes quieren darse un chance con esta persona o no porque yo creo que ustedes están aquí pensando bueno voy a tener que tomar una decisión porque esta persona mientras más la conozco menos hace veo aquí que en realidad hay ganas de colaborar ok? hay ganas de colaborar aquí hay alguien que está planeando algo esto posiblemente para algunos de ustedes definitivamente es una relación de tres y es lógico porque esta relación es relación kármica o sea que yo aquí puedo ver a un Tauro o una Tauro que está en una relación en este momento con alguien que siente que es kármica y como sabemos que somos relaciones kármicas bueno son relaciones que de hecho todas las personas en nuestra vida están para enseñarnos una lección y para nosotros enseñarles una lección pero cuando se trata de una relación kármica es una relación que en realidad no hay felicidad que a lo mejor un tiempo lo hubo durante el tiempo de la lujuria pero luego se dieron cuenta de que no había felicidad no se sentían plenos llenos ok? puede ser una relación incluso bastante conflictiva donde a lo mejor hay no sé infidelidad maltratos ok? lo que sea ahora yo estoy sacando la lectura para Tauro puede ser un Tauro que está en este tipo de relación y también puede ser un Tauro que esté lidiando con alguien que esté en una relación kármica ok? ahora estoy sintiendo ambas historias entonces voy a tratar de explicarlas ambas porque puede haber que le pegue a un grupo la primera historia otro grupo la segunda o incluso pueden haber algunos que le peguen ambas para esos Tauros que están en una relación kármica ok? veo acá que ustedes están mirando dentro de ustedes pensando qué es lo que ustedes quieren porque en realidad hay alguien más aquí que ustedes sienten que les trae felicidad ok? entonces para esos Tauros que están en una relación kármica yo los veo ok? observando bastante profundamente esta situación ok? porque ustedes quieren tomar acción yo creo que ustedes se están cansando acá ok? yo creo que ustedes tienen la oportunidad de ir hacia alguien más que ustedes sienten que los conoce más o que pueden abrirse más con esta persona siento que a lo mejor esto es una persona que es diferente a lo que ustedes están adaptados a tener puede ser alguien que hayan conocido por a través del trabajo puede ser un signo de fuego leo sagitario aries pero no tiene que ser o puede tener esto en su carta astral estoy viendo que es alguien que ustedes sienten paz cuando están con esta persona sienten tranquilidad ustedes sienten que pueden hablar con esta persona esta persona los escucha los entiende ustedes se sienten muy feliz con esta persona para algunos ustedes ya han tenido un encuentro íntimo sexual con esta persona pero para otros es que simplemente llegan a ese nivel íntimo que a ustedes les gusta y ustedes están considerando ok? será que me doy una oportunidad con esta persona pero para algunos de ustedes es difícil porque hay hijos por el medio o hay algún tipo de compromiso y entonces para ustedes es un poco difícil pero igual estoy viendo acá que lo están considerando ahora para otro grupo de tadoras que ustedes están conectando con alguien que está en una relación kármica y ustedes tienen una relación sexual con esta persona o algo que en realidad no es compromiso si no es sexual por lo menos han llegado a algún tipo de intimidad llegarse a conocer profundamente pero no hay algo serio puede ser una amistad o puede ser alguien que conocieron a través de su trabajo aquí estoy viendo que hay mucha pasión entre ustedes y hay muchas ganas de reconciliarse porque creo que para la gran mayoría en este momento hay algún tipo de separación incluso si están comunicándose hay algún tipo de separación porque la persona con que ustedes están tiene que sanar problemas familiares ok? y yo veo que aquí va a haber una nueva oportunidad en el amor para ustedes pero ustedes están considerando tomar una decisión para el primer grupo y el segundo grupo es su persona la que tiene que acabar y tomar la decisión si quiere darle continuación a esto o no porque creo que ustedes en realidad quieren algo más si aquí me habla fuertemente la decisión ok? aquí hay alguien déjame decirte que ya si Tauro es la persona que está en una relación kármica ya Tauro sabe que decisión tomó o sea ya eligió si es esta otra persona también pero todavía estamos en el paso donde están haciendo algún tipo de planes para soltar esta carga para dejar atrás el pasado para ir atrás su verdadera felicidad para tomar acción ok? esta persona para esos Tauros que son femeninos o que tienen una energía femenina no importa si es una relación homosexual quien sea que tenga energía más femenina más de recibir ok? esta persona tiene una energía bastante protectora y posesiva hacia ustedes pero no de una manera mala sino de una manera de que no quieren perderlo o sea quieren cuidarles aquí veo que esta persona también a veces ustedes sienten que ha actuado un poco manipuladora o ha habido algún tipo de jueguitos aquí de poderes pero siento que es más bien porque esta persona ha intentado controlar lo que siente o también puede ser Tauros aquí yo estoy viendo que hay una energía que hay que sanar del pasado miedos, inseguridades, dolor alguien aquí que tiene miedo de perder una oportunidad alguien que es un poquito persimista que cuando se quiere lanzar a tomar una decisión vuelve a pensar en el pasado y siente que es importante o sea se deja llevar por estos miedos y eso es lo que frena a veces la conexión pero estoy sintiendo aquí Tauro que ustedes están diciendo mira ya yo no aguanto más o tú me hablas por la verdad o dejamos esto así y estoy sintiendo que de alguna manera como que Tauro ya se está cansando de esta situación ok o la persona aunque Tauro está conectando o sea si es Tauro quien está en una relación kármica no acaba de tomar una decisión la otra persona está tratando de cortar esto porque siente que ya es como demasiado ok aquí estoy viendo definitivamente que hay unas ganas de colaborar de llegarse a conocer hay unas ganas de volverse a ver de sanar alguna herida a lo mejor del pasado y siento que esta herida del pasado puede ser no solamente en esta relación sino algo que tiene que ver con el pasado más allá su niñez o relaciones previas que han causado algún tipo de inseguridades y por eso alguien aquí no toma la decisión para un Tauro masculino o de energía o hombre siento que es también si están casados o tienen hijos sienten una fuerte responsabilidad hacia esta persona por los hijos como que sienten que es un compromiso y es algo que tienen que cumplir pero estoy viendo aquí que para la gran mayoría están decidiendo tomar un paso de fe están decidiendo que hay una decisión que se va a tomar y veo un loco me habla de tomar un paso de fe si había miedos de hacer las cosas a lo loco definitivamente pero para la gran mayoría o sea para esas personas que les pega esta lectura yo creo que ustedes van a tomar un paso de fe hacia la persona que ustedes en realidad quieren y para esos de ustedes que están conectando con una persona que está en una relación kármica esta persona ya tomó una decisión y se está preparando para tomar un paso de fe porque sienten que ustedes son su persona y tienen miedo de perder una oportunidad ok definitivamente están buscando aquí su fuerza están cerrando ciclos están planeando están buscando la fuerza para tomar acción ustedes sienten que esta persona es alguien ustedes admiran a esta persona ustedes sienten que es alguien que tienen valores parecidos a los de ustedes ustedes sienten que esta persona los hace sentir bien les da paz los hace sentir cómodos y si son y si Tauro ustedes están conectando con alguien más que está en una relación kármica esta persona siente eso de ustedes que a ustedes les da como algún tipo de seguridad los hace sentir bien cómodos si sabemos obvio que no estamos aquí para sanar las heridas de nadie pero si podemos hacer un apoyo cuando la persona decida o sea tomar control de su vida podemos estar para apoyarlo y creo que esta persona lo ve a ustedes como su fuerza como su pilar aquí estoy viendo que esta persona siente que tiene un compromiso con ustedes incluso sin tenerlo para algunos de ustedes están contando acá con una llama gemela hay mucho romance y mucha pasión entre ustedes pero alguien ha tratado de evitar dejarse llevar por esa pasión porque aquí habían terceras personas hay un problema familiar obviamente esto es una lectura de la relación kármica pero aquí vemos que alguien aquí está la decisión otra vez alguien está tomando esa decisión porque no quiere perder la oportunidad porque quiere sanar esta situación porque siente que ustedes son su persona y tienen miedo de perder esta oportunidad si han estado mintiendo acerca de lo que sienten pero ya se están cansando de esto ya quieren tomar control porque aquí hay mucho dolor hay sufrimiento de hecho no solamente está sufriendo Tauro y esta persona sino que la relación kármica también porque creo que esta otra persona siente la indiferencia de Tauro o la persona con que Tauro está conectando está siendo un poco indiferente hacia la persona donde está porque obviamente no es una relación saludable por eso esta lectura se llama relaciones kármicas no hay amor están por algo por la estabilidad por el dinero por los hijos y han hecho el esfuerzo una vez más tengo aquí otra vez la decisión alguien que está balanceando la situación Tauro está balanceando la situación vale la pena o no pero también esto es para el primer grupo de Tauro está balanceando la situación si vale la pena o no ha pensado incluso enviar un mensaje porque ya sabe a quien ama y hay mucho amor por el medio y quiere dejar atrás la confusión para tomar una decisión porque aquí había un bloqueo emocional y alguien que ha estado bloqueando la comunicación incluso ahora para esos Tauros que están con una relación kármica veo a Tauro planeando dejar esto atrás si definitivamente la otra persona no acaba de tomar la decisión porque Tauro siente que merece algo más aunque tienen ganas de reconciliarse para algunos de ustedes están lidiando aquí con alguien que ustedes sienten que es su alma o su alma gemela y para muchos es alguien de su niñez de su pasado esta persona definitivamente quiere una nueva oportunidad como ustedes veo para el primer grupo Tauro quiere ofrecerle a esta persona algo nuevo algo estable quiere ir hacia esta persona porque siente que es el amor de su vida hay un desborde aquí de emociones se han estado tratando de evitar manipular lo que sienten por mucho tiempo pero ya no pueden más y quieren tomar el control hacia esta situación antes de perder la relación para esos de ustedes que están conectando con alguien que está en una relación kármica pues estoy sintiendo aquí que esta persona definitivamente ya está tomando la decisión porque tiene miedo a que esta relación se le vaya de las manos porque creo que Tauro habló aquí con honestidad y dijo ya no voy a aceptar esto más y esta persona se está dando cuenta esta persona te halla muy bello o bella muy guapo muy bien parecido ok está más afectado de lo que ustedes creen y siente que de alguna manera son muy diferentes que también lo veo acá puede que uno de ustedes sea introvertido el otro introvertido no sé se me había olvidado decirles por favor si ustedes son nuevos en este canal no se olviden de suscribirse y habilitar esa campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando pongo videos nuevos y cuando hago mis directos que lo hago semanalmente y a veces respondo incluso preguntas gratuitas al final para eso ustedes que están conmigo muchísimas gracias por su apoyo se los agradezco por favor recuerden regalarme un me gusta y compartir si ustedes sienten que esta lectura les espera también les recuerdo que yo siempre hago una versión extendida para las personas que están en mi página de Patreon si ustedes quieren unirse a mi página de Patreon se lo agradecería y ayudarían a patrocinar este canal para que yo pueda dedicarle más tiempo a estas lecturas y esas personas que están por allá tienen acceso ilimitada a todas las lecturas ok no solamente esto y aparte semanalmente yo hago un chat privado donde respondo preguntas gratuitas o sea las personas hacen preguntas con el tarot obviamente y yo se las respondo y otras cositas más que voy a hacer por allá así que los invito a unirse tienen varios niveles a partir del nivel de 555 que es el nivel estrella pues pueden tener acceso ilimitado a las lecturas ahora si ustedes prefieren comprarlas individualmente también pueden hacerlo el enlace está en la caja de descripciones toda esa información está en la caja de descripciones ok vamos a ver que más tenemos y estas cartas son diseñadas por mi son mensajes que yo canalicé una noche y también están a la venta y toda la información pues abajo en mi caja de descripciones y vamos a ver que más porque no quieren salir ustedes están viendo que ando barajeando que más tenemos para Tauro en la versión extendida vamos a ver con más profundidad esa persona con que ustedes están conectando que siente que piensa posibles resultados intenciones acción consejos bloqueos miedos ok vamos a ver todo esto ahora si brincaron ok así que si quieren seguirme por allá pues nos vemos y si no pues no importa la próxima ok la próxima lectura no quiero romper nuestra amistad que les dije algunos de ustedes aquí están lidiando con alguien que tienen una amistad o un compañero de trabajo y tienen miedo a que si esto se da y no funciona se acaba la amistad esta persona no quiere perder a Tauro ok puede ser también Tauro nadie me entiende como lo haces tú también lo dije aquí que ustedes se conocían a fondo un nivel más profundo un nivel más íntimo incluso sin tener relaciones igualmente se conoce a un nivel más íntimo rezo para que sea feliz esta persona quiere su felicidad esta persona les desea a ustedes felicidad ok eres mi musa ok para algunos de ustedes ustedes inspiran a esta persona si la persona es artista ustedes inspiran a la persona si no es que a través de ustedes a través de su fuerza que hay un por acá ustedes inspiran a esta persona a transformarse ok a tomar una decisión y lucharé por estar a tu lado definitivamente Tauro wow esto está muy bello así que eso a ustedes que les espero esta lectura muchas felicidades nos vemos a la visión extendida no se olviden suscribirse habilitar la campanita de notificaciones y regalarme un me gusta y si no quieren y si no pueden ir a la visión extendida pues nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias mucha fuerza mucha luz y muchas bendiciones para todos bye